Observe la cantidad de celulares que aparecen al momento de apagar las velas. Esta celebración, por cierto, fue captada por celulares ubicados en el primer y segundo nivel. Los celulares que aparecen al momento de apagar las velas. Esta celebración, por cierto, fue captada por celulares ubicados en el primer y segundo nivel.